Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos, y estamos en el nivel de autor llamado The Forgotten City of Sanus 1, un nivel de autor creado por Yassin. Estamos en el inicio del segundo nivel de este nivel de autor, llamado Pyramid of Theops Inside. Hay que decir que el anterior... ¡Hostia puta! Hay que decir que el anterior nivel se nos dio excepcionalmente bien. Pero bueno. No siempre tendremos esa suerte. Fuimos directos al grano, no nos atascamos la más mínimo. Fue, vamos. La situación... Vamos. Es que mejor no nos pudieron salir las cosas. Lo sé, en este nivel ya veremos. Quería continuar un poco este nivel de autor. Y eso que vengo de grabar... Bueno, de hacer un directo, ¿no? Eh, del Tomb Raider sí. Ah, vale, por el otro lado. Un nivel de autor grandioso, a la parque difícil, eso sí. Y bueno, avanzamos cuatro niveles al tirón, a ver cuándo puedo... A ver cuándo puedo publicar ese vídeo. Que seguramente me tocará eliminar alguna canción. Suenan un montón de canciones protegidas en ese nivel de autor, tío. Muy buenas canciones, hay que decir algunas de ellas. Una cosa de locos. Pero claro. A ver qué... Nos obliga a hacer el copyright. Ahí arriba hay un objeto, parece. No, va. A ver, ¿alguna escalera sin marcar o algo así? No creo, ¿no? No tengo constancia de guarradas así, pero... Ah, vale. No veía esto. No tengo constancia de guarradas así, sobre todo en los Forgotten City of Sanus posteriores a este. No jodas que vuelva a estar el tema de los bloquecitos. Porque esto nos causó... Bueno, casi nos causa problemas serios en el anterior nivel. Hostia, pues vuelve a estar el tema de los bloquecitos. Ay, mi madre. Más vale que subamos, eh. Primera sin recargar la partida. No quiero problemas de bugs, eh. Bueno, en el anterior nivel, de hecho, nos ocurrió un craseo. No sé por qué. Creo que pasé por un sitio por el que no se podía pasar. Y, bueno. Se creció. Ahora debería de haberse eliminado la... Ah, no. En este nivel ya no ocurre el bug de los bloques. Ok. Es en el primer nivel solo. Menos mal. Menos mal que se ha corregido esa situación tan desagradable. Bueno. Vamos allá. En general, el primer nivel ha sido muy sencillito, eh. Y este también tiene pinta de muy simple. De momento, está siendo muy simple. Vale. Eh, para volver rápido, pues... Solo se me ocurre esto. Aunque me haga daño, da igual. Creo que voy bien de botiquines, así que... Vale. Aquí no puedo volver del tirón. Me mataría. Vale. Vamos a ir con calma, ¿vale? Ya me he hecho daño hace un momento. No vamos a hacernos daño más veces. Triangle Key. Ok. Se llama de forma diferente, por lo visto, el objeto. Vale. Vamos a ver... ¿Qué tenemos aquí? Es extraño esta alternancia... Entre la oscuridad... Y sitios súper claros. Es en plan... ¿Qué coño estás haciendo, Autor? ¿Por qué? Y tampoco nos ha puesto tantas bengalas, eh. Ese paga al inicio. Ya está. Esas son todas las bengalas que nos ha puesto. Tío. Una vez más. Con niveles así de oscuros... Bueno. O con bastantes partes oscuras. Ok. Haz partes oscuras si te apetece. Pero pon bengalas suficientes, tío. Para investigar bien. Pon bengalas suficientes. Porque si no... Es que para investigar es un puto horror. No aquí. No aquí. Digo, en sitios anteriores. No aquí. Vale. Sobrevuelo. A ver qué pasa. Ah, había una puerta ahí. Justo enfrente. No hace falta un sobrevuelo. No creo que hubiera hecho falta un sobrevuelo para eso. Bueno, está bien, eh. No me voy a quejar. No me voy a quejar de un sobrevuelo, joder. Además, es que la puerta no se oye abrirse ni nada. Verás. El típico cocodrilo buceando por aquí. ¿No? Qué raro. No se puede hacerle rodar hacia delante aquí. Oh. Ok. ¿Y eso qué provoca? ¿Otra vez bloques? Ah, pues sí. Otra vez, sí. Así que está repitiendo la estrategia de... Los bloques con una... Placa de presión. Otra vez. Espero que estos no estén bugueados. Está simpático el nivel de autor este. Ninguna maravilla, porque no lo es. Pero bueno. Está entretenido, digamos. No me desagrada el nivel de autor este. No. Creo que los mejores Forgotten City of Sanon son los dos siguientes. Pero este no está mal, parece. Con sus bugs y con sus situaciones de backtracking muy desagradables. Sí, se dejan a un g2 a 3. Pero bueno. No está mal. Bueno, este tramo de gateo quizás es demasiado grande. Pero bueno. Oh, otra gema. Aquí es cuando viene mi duda, tío. Les me estaré... Oh, bueno. Por aquí tiene que estar la gema, supongo. Y luego no se harán volver por arriba. Creo que es... No, es por aquí, no. Es por aquí. La escalada esta, lo Tom Ridder 1. Sale el obelisco del esquio. Vale. Joder. Esto va a ser complicado, parece. Hacer un tramo así, en una zona tan oscura. No sé. No me convences, compañero. Uf. No ha estado mal. Pero tendría que haber estado mejor iluminado esto, tío. Oh, mira la gema aquí mismo, sin más. Ok. Decían en los análisis de TRL.net que hay un montón de bloques movibles, pero yo no he visto ni uno solo aún. Ni uno. Esa roca como se esquiva. A ver. Voy a probar. Sigue sin moverse. Ah, vale. Es cuando empecemos a ir por aquí. Es fácil, hombre. Me parece que eso era una escalera. Esto. Yep. Vale. Así mismo. Vamos. Si me tengo que curar, pues ya nos curaremos. A lo mejor hay una segunda ranura en el otro lado. No. No hay nada, vale. ¿Por qué un sobrevuelo para mostrar la apertura de una puerta cercana, tío? ¿O no va a ser así? No. 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 A ver si pasa algo más. Pero tiene pinta de que no. Oh. Vale. Aquí se abren dos salas. Ok. Esta sala parece que puede molar. Mejor que recargar. Prefiero recargar. Y he visto ya lo que hacer, creo. A ver. Hay una placa de presión aquí. Otra vez. Yo esto me recuerda un montón al Coliseo, tío. Del Tomb Raider 1. Esta parte de aquí. Esto es de tiempo, seguro. Bueno, no se sabe muy bien, pero será. Es igual que en el Coliseo, tío. Pero lo mismo, eh. Ay. Se da tiempo suficiente, eh. De sobra. Esa puerta se podrá cerrar. La que se ha abierto ahora. No. Esa no. Me refiero a la arriba. Sí, pero cuál. Ay. Vale, ya vi. Y llega Adri. Bien. Mola, mola. Un buen recordatorio del Tomb Raider 1, eh. What the fuck. Ah, vale. Para volver, ¿no? Ok. Pero aquí no hemos acabado. Uh. Un reloj de arena. Y eso para dónde va. What the fuck. Esto es un atajo al inicio del nivel. Espérate, no, 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 no. Vamos a coger el reloj. Y vamos por el otro camino. ¿Qué ha sido eso? Esas texturas, tío. Se han petado. Lol. Podría haber habido una palanca de salto perfectamente ahí, eh. Vamos a ver. Vamos a ir por aquí ahora. Supongo que por aquí habrá otro reloj, ¿no? Hostias. Ah, muy pronto. Ah, hora. ¿Hay más? Dope. Mierda. Eso no había que hacerlo así. Ese es colgándome. Espero que pueda hacerlo así, sí. Si no, es que nos pegamos la vida para bajar por esta escalera en forma de hierba. Venga, va. Que esté por aquí otro reloj de esos. Ah, ahí estamos. Bien. A ver si se acumulan correctamente. The Timeless Sands. Ok, el mismo objeto que en el Tomb Raider 4 original. Muy bien. Oh. Oh. Hostia, se colocan aquí encima. Buena. Si nos potra esta. De haber hallado tan rápido. El lugar donde colocar los relojes. Luz. Oh. Están los santuarios del esquión, esto. No. Perdón. El obelisco de Camun. Del Tomb Raider 1. La zona de escalada de antes que dije que era el obelisco del esquión. Es el santuario del esquión. Que parece que no hubiera jugado nunca el Tomb Raider 1 original, hombre. En el Tomb Raider 1 original había un hueco en uno de estos sitios. A lo mejor aquí no es el caso. Muy bien. Algunas bengalas más. Bueno. Vamos a ver que... What the fuck? Esto es una trampa, ¿verdad? Fuck, tío. ¿Qué coño me estás contando? ¿Por qué estamos aquí? Ah, joder. Es que apenas se ve esto. No, si tiene pinta de que esto es una trampa y ya está. No des muy buenas. Ay. Ha coincidido el momento de soltar la bengala. Ahora. Me lo imaginaba, pero claro. Eso no está marcado en condiciones. No. Vale. Tiene que haber alguna... Palanca de salto por aquí o algo así. Oh. O quizás es simplemente eso. Pero... Esto sigue, tío. What? ¿Es que camino sigue? No. No entiendo. No entiendo por qué esto sigue, tío. Parece un techo falso, eh. Parece un techo muy falso. No sé, tío. De hecho, déjame en paz, ¿no? No lo sé, tío. Parece un techo falso. Bueno, vale. Vamos a pasar de eso. Es que no son las rocas ni nada. No te lo pierdas. Y todo esto lo estamos haciendo por caernos por una rampa. Todo esto es muy raro Tense de en medio No me jodas que he tomado el camino correcto a la primera No me lo puedo creer No lo sé Es que estamos aquí arriba Hay que coger un par de... Hostia, y están enteros los cartuchos encima Buena Me suelto Ahora voy a subir por la enredadera esa Me está gustando más, eh Ay, no, no es por aquí, coño Creo que estaba mirando a Lara ahí, ¿no? Para lo del primer cartucho Creo que sí Me está gustando más este nivel que el primero y todo, eh Esto está mal, tío No sé Es como que esperaba encontrarme con una puta basura de nivel Y no lo es tanto Y no lo es tanto ¿Cuánta? ¿Cómo? Por los loles ¿Se puede entrar aquí? Veamos qué tenemos por aquí Ahora deberían de estar los... Trozos del cartucho Y no el cartucho entero, supongo Uy, que esto huele a trampa, tú Ah, pues no Lol Y ahora un lugar súper bien iluminado, ¿sabes? Hay lugares con iluminación de mierda Y otros que tienen iluminación de dioses Ya tengo curiosidad de ver qué habrá aquí, ¿sabes? Y como está el cartucho entero Me parto el culo ¿Cuál es el cambio más brusco que ha sufrido esta sala? ¡Ah! ¡Que no hay escalera ya! ¡Ay, Dios mío! ¡No hay escalera! ¡Guau! No me esperaba a eso A la ciudad perdida de Tinos, tío ¡Ya, Dios mío! ¡Ah! 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 Joder Eso hay que hacerlo tío Realmente así Es como increíblemente difícil Este salto Me estoy quedando con dudas Si estoy haciendo esto de forma legal o no La verdad Y no me gusta Esa sensación no me gusta No, esto nos abrirá sin más No Moriré Si piso eso Ok, creo que ya veo Donde hay que llegar Allí al fondo, vale Solo que no sé Sí, 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 sí Tiene que ser saltando desde ahí Un poco mejor Va a poder ser Bueno, qué mal Ahí estamos Vale, la palanca Se abre la puerta aquella Y llegamos Bueno, ahora hay que repetir el salto imposible No te lo pierdas No te lo pierdas Bueno, la primera esta vez Lo Le cogí el truco El salto Ahí está Vale Esto está abierto Y a ver Que nos separa todo esto Supongo que Ya digo Un trozo de cartucho Oh, fuck Todas las rocas que hay ahí Acumuladas Wow Joder Ese pasito Que dio hacia atrás La roca Me condenó Venga What Que nos ruedan las demás What the fuck ¿Por qué? Ah, que no hay más Vale Pia, ahí te he preocupado Ah, esto no es eslizante Ni siquiera Joder Me estoy complicando La vida continuamente Coño, hay rocas detrás Cuidado Vale No me gusta Deslizarme de espaldas Normalmente Me gusta saber Lo que tengo delante Oh, fuck Es que no suenan Las rocas, tío Es complicado Así Es fácil A ver, pero No sabía que había Otra roca ahí Oh Pues es el cartucho entero Really? Y cae de la enredadera Entonces No entiendo que viene Vamos a averiguarlo Es que no sé Me puede La curiosidad, tío Porque podría ir a colocar los cartuchos Y ya está No pueden haber más de dos Son los cartuchos Vairra Supongo Y ya está Vamos a ir por aquí Igualmente Quiero ver que hay Quizás sí que hay un tercer cartucho Ni puta idea Bueno, a lo mejor es que hay Hasta cuatro cartuchos Que en cuanto enemigos Por cierto Este nivel de autor Está siendo un paseo De momento Sí, sí Solo están apareciendo Perros Murciélagos Cocodrilos Y hasta Deja de contar Nada más No están habiendo apenas Trampas tampoco O sea Trampas de las que hagan daño Me refiero Apenas se está viendo Solo está roca Que matan en el acto Sí o sí Y poco más De trampas Poco más Y esa roca Bueno Fue muy lento Ah, vale Hablando de trampas Aquí llegan Unas trampas Bastante más difíciles Aunque si solamente Hay que ir de lado a lado Bueno Si solo hay que ir De lado a lado No creo que sea difícil Esquivar esto Es que parece que hay que ir De lado a lado Y ya está Esa trampa además No se ha activado Hasta que hemos avanzado más Quizás está un poco Bugueada Esa trampa Pero bueno Mejor por Nuestros intereses Ya está Es pasar de lado a lado Y ya está No es lo típico de Del Bueno Me lo imaginaba Sí No es lo típico Del looping Que hay que hacer No A las alas Con este tipo De trampas Sí En materia de trampas Es todo muy simple Bueno Apareció con nosotros La super escalera indo Talvez Por ¿Quick Soso El Lo ¿Quick Eh, pues sí, un tercer cartucho Por lo que se ve, entonces tiene que haber un cuarto Va a haber un cuarto cartucho Entonces, son cuatro Son cuatro, son cuatro Son cuatro Nos falta por abrir la puerta No sé cómo se abre ¿Será aquí? Son muy parecidos a este sitio del anterior, tío Es aquí, vale ¿Cómo se abre esto, tío? ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo se abre esto? Voy a mirar a ver si hay algo debajo del agua Y si no, pues, nada Vamos a mirar la videoguía A ver qué coño pasa con esa Con esa puerta Ah, espera, espera Mira, hay algo aquí Vale Vamos a rezar porque esté por aquí Ah, la otra puerta será para volver, supongo Vale, entonces sí Ha de estar el cartucho que nos queda por aquí Perfecto No parece que vayamos a tener problemas al final Ok, ok Nada, nada Olvidad lo que he dicho de mirar la videoguía No hará falta Coño, es que Parecía que habría Que abrir esa última puerta sí o sí Pero no Nada de eso Cuidado Que no llego sin más Mucho mejor Uy, la valla Esta la tenemos en el anterior nivel Es verdad Pero no tenemos munición explosiva Así poco podemos hacer contra los esqueletos Vale, está el cuarto cartucho aquí Pues parece que la puerta que nos quedaba No se puede abrir nunca No O quizás la abren los cuatro cartuchos No lo sé Bien Es un nivel muy sencillo Muy, muy sencillo Resulta complicado pensar que me pueda atascar en un nivel así Perfecto Ahora hay que retroceder aquí Supongo Y colocarlo Vale Están aquí las ranuras Perfecto Una vez más Nos está saliendo todo redondo en este nivel Si seguimos así No tardaremos mucho en terminarlo A lo mejor es aquí el final y todo del nivel Cuando crucemos por la puerta final Me está yendo todo a pedir de boca en este nivel también Como en el primero La cosa es que por hoy no voy a grabar más este nivel de autor Porque ahora sí que estoy empezando a estar un poco cansado, ¿eh? De De un día intenso de grabaciones En total ya van cerca de seis horas Así que creo que es suficiente con eso Más que es suficiente ¡Lol! Un trozo de ojo de Horus Ahora se ha abierto aquella puerta ahora Puede ser Debería, la verdad Ah, pues sí Lo mismo el nivel no acaba Pero no creo que quede mucho más, ¿eh? Ah, y la puerta es subacuática, es verdad Pero esa sigue cerrada Sí, se abre la puerta aquella hora Ok Que sobrevuelo más largo, coño Vale Pero hay que coger esto, obviamente A ver Ahí El otro trozo estará por esa zona, supongo Y luego se abrirá La puerta subacuática, quizá Y ahí habrá que introducir el ojo de Horus El ara deja de mirar hacia allí No tiene caso Vale Es aquí donde hay que introducir esto Por el otro lado Uy, esto tiene pinta de Sí, combate masivo Esperame un segundo A ver si podemos Simplemente Reparar aquí Ahí Un combate simple Y ahí está el otro trozo de ojo de Horus ¿En serio? ¡Qué sencillo! Es que está siendo un nivel fácil Están estas cosas ¡Guau! Pues nada Parece que se va a acabar el nivel ya Vale Eso en la ida no era así ¿Qué es lo que hay que evitar pisar? Lo gris, quiero entender Parece que sí Vale, pues esto es así La vuelta nada más Parece Bueno, de todos modos Creo que sigue siendo sencillo Sí Vale, ya está Nada, no piséis lo gris al volver Y punto No hay ningún tipo de problema Ok Nivel finalizado Bueno, creo Otro cartucho ¿Really? ¿Por este cartucho es para este nivel? ¿Es para el siguiente? No más claro Uy, que si nos dejamos el cartucho No podemos volver Eso es un peligro colosal Aunque Dejarse ese cartucho Es prácticamente imposible Curioso que el nivel sigue Pensaba que se acababa ya Tampoco ha de quedar mucho Digo yo Bueno, es aquí Bueno, vaya caída Ay, no entiendo Ahora A ver Tampoco es un escenario muy grande No Aquí no es Allí no se puede llegar, creo No Oh, vale Hay un techo Pero ¿desde dónde se llega ese techo? ¿Desde aquí? Sí, parece Ah, sí, 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 sí Ok Hay un techo aquí Míralo Sí, pero Hay un techo Oh, Dios mío Pero es que es un techo Que va a cerrar varios sitios Ah, pues sí, vale Hostia, es un techo Que va a cerrar varios sitios Sí Un techo va hacia la puerta Y otro techo va por aquí A la izquierda Vale, a ver si No me caigo Voy a ir por aquí primero Que supongo que es lo que desbloquea la puerta Lo que sea Uy, qué casi raca Cargo Vale, solo el tal otra vez Esto debería de abrir la puerta de aquel lado Supongo Supongo Sí, pero Se ha visto con cámara glitcheada Pero me ha dado tiempo Para ver la puerta que es Y sí Es la que yo creía Vale Guay Bueno, al menos no hay que rehacer el back No hay que rehacer el tramo de techo Vaya, no hay que hacer backtracking ahí Sin embargo No, espérate Es la puerta Ah, vale, coño Es la puerta de allí Ay, coño Uf, vale Qué susto Esta es la palanca que abre aquella puerta, ¿no? Sí Es un nivel con un diseño tan simple Que es que no veo la posibilidad de atascarme para nada Salvo que me deje algún objeto en algún lado o algo así Pero bueno Al menos está divertido de jugar, ¿eh? Vale A ver los dardos Si los puedo resistir y no me tengo que curar Ya veremos Si fuera vapor, sí Sí que me tendría que curar obligatoriamente Si fuera vapor, sí Pero siendo dardos, a lo mejor podemos sobrevivir Y eso que tenemos una vida de mierda Como se refleja ahí en pantalla Perfecto Vale, a lo mejor Sí que acaba ahora el nivel, ¿eh? Tiene pinta de correr ya Así que se termina Ah, pues no Aún no ¿Qué? Estamos en inicio ¿Por qué? Estamos en inicio, creo No lo entiendo ¿Por qué? Ah, coño Ser gilipollas Solo hay que insertar este cartucho nuevo que hemos obtenido antes aquí Y ya está Era tan simple como insertar el cartucho aquí y final del nivel, ¿no? Yep Pues nada Un nivel muy accesible una vez más Los dos últimos niveles hay que decir que son bastante largos Sobre todo el último El último a Dogel le dura una hora entera de vídeo Así que nosotros lo dividiremos seguramente en dos partes por lo menos, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos Con el tercer nivel de 4 ya Que contiene este nivel de autor Llamado Underground City of Barrels Of Burials, vale Burials no sé qué es Algo así como cámaras, ¿no? Y no No se refiere precisamente el término a cámaras de grabación Adiós Bueno, no sé sí Lo hicimos Cerré loND No 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 Gracias.